Con la finalidad de fortalecer al educando, ante los retos que representa el México actual, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unidad Pedagógica Nacional, llevarán a cabo en Río Verde, en el próximo mes de junio, el tercer Congreso Nacional de Educación. Este encuentro va dirigido a docentes de todos los niveles básicos y tiene valor escalafonario, mencionó la doctora Marta Elia Sánchez Benavides, vocal organizadora del evento. De esas tres tenemos también los talleres en el horario de tarde, que son de cuatro horas y una velada, ahora sí, ese mismo día, en el María Dolores. Entonces, al día 20 tenemos tres, otras tres conferencias magistrales, también con conferencistas de talla internacional y pues ahí te concluimos, concluimos con este Congreso. Sobre quienes habrán de exponer, mencionó el maestro Abraham Sánchez Flores, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. magistrales, en este tercer Congreso Nacional de Interculturalidad tenemos unas personas que seguirán la dirección de la temática que es la riqueza de la interculturalidad en la educación mexicana. hablaré de los nombres brevemente de algunos de ellos, Pedro Félix Gutiérrez, quien ha sido representante de organizaciones no gubernamentales, lo cual le ha dado la oportunidad de conocer lo que es la educación en las diferentes regiones de nuestra nación. También tenemos al arquitecto, antropólogo Ulises Arista, quien se ha especializado en las leyes, ya que es asesor del Congreso de nuestro Estado respecto de los temas de interculturalidad. Para mayor información, puede comunicarse a la Unidad Regional de Servicios Educativos o a través de la página web www.upn242.com hay inscripciones abiertas.